... Aparece Andes Fútbol Club en la cancha, está el equipo local en el terreno de juego para jugar, está el Globo en la cancha, está Huracán Las Heras vestido con la camiseta tradicional, el árbitro es Jesús Robles, ¿no? De la Liga de Arriba Davies, exactamente, Jesús Robles, el número uno de este lado el de la platea en línea es Jorge Sombra, el árbitro número dos, Diego Albornoz Le va a entrar esa pelota Pablo Sánchez, el número nueve con pierna izquierda centro al aire, muy bueno, está el gol, peinaron la pelota, se lo perdió increíblemente Cámara con la jugada preparada, picó al vacío, Paul Martín la dejó correr, tiró Martín desviado el remate de Paul Martín, se va a cerrar esa pelota, dos en la barrera centro, sale Basave, la peinaron y se lo perdieron por el segundo palo se salvó Huracán, viene el zurdo, el nueve de Andes, el jugador Pablo Sánchez centro del otro lado, ahora el primer palo, quedó bollando en el área y la pelota otra vez al córner, con pierna derecha, vaca sola y el centro primer palo otra vez, sale Basave, pega el grito y se queda con la pelota se siente mucho más, llega Pereira al fondo, centro y el gol del Chimi le erró el Chimi, llega por detrás de todos Ulloa, no se va a ir esa pelota centro atrás de Ulloa, y la termina sacando, la defensa de Andes le queda Ars el rebote, que bien que le hizo Huracán, atención Paul Martín que se equivocó en la entrega, pero atento está Paul Martín para meter el pase para el gol del Globo, pregunto Pereira con el centro, está... Gol, Navarro, gol de Huracán, lo hizo Navarro, apareció Matías Navarro para empujarla debajo del arco, gran jugada colectiva del Globo que arrancó con Ulloa por la izquierda, que se extendió en Paul Martín Paul Martín que se había equivocado en el pase, pero le quedó otra vez la pelota para habilitar a Pereira, que es una pesadilla por la derecha gran centro de Pereira, no pudo Surasi primero, pero estaba el Chimi que sigue con la racha goleadora, Matías Navarro pone el 1 Huracán gana en Alvear, el Globo de las Heras 1 Andes 0 Navarro, Matías, el Chimi lo hizo cámara al arco, cerca del ángulo el número 11 de Huracán arriba, que tenía que ganar Emiliano Páez Salta en dos oportunidades, quedó el rebote, tiraron al arco la pelota quedó bollando, está el empate, Basabe Basabe impresionante, que pelota que atajó el arquero Huracán es un equipo, se equivocó en la salida Andes centro de Pereira, el tanque y el gol, el tanque y el gol lo taparon Martín, 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 Martín y el Chimi tapó el arquero, tapó el arquero impresionante Dante Barroso le ahogó el segundo gol del partido al Chimi Navarro Lucas Arce, domina Romero, que bien el Chimi siempre atento, habilitado Martín, habilitado Martín ay, cuanta duda me quedan ay, para mí no arriba Emiliano Páez, peinó Sánchez Hernández, que no puede está el empate, atención, centro atrás tapó, se pone y rebotó último en un jugador de Andes perfecto el árbitro le va a pegar Fernando Cámara, esa pelota va por arriba el globo, en 40 del primer tiempo centro de Cámara, es muy bueno el centro atención, la peinaron, está Mayer impresionante, el arquero Barroso manotió esa pelota por arriba del travesaño tres jugadores muy dotados técnicamente ese es, les la dejo centro, gol de Mayer, gol de Mayer por el segundo palo, centro y los perdió Surasi ni Giusepponi primero que no pudo conectar el cabezazo ni Surasi después abajo del arco marca el círculo central el árbitro del partido, Robles sigue intensificando Garro el arquero suplente, centro al área sacó Mayer de cabeza cómo saca Mayer, ¿no? todas las pelotas son de Mayer corre Martín la revienta Romero está habilitado, está habilitado el 8 de Hernández, la pelota pica y no se va centro de Hernández ahora sí salió esa pelota se iba por detrás del arco de todas maneras se viene Sánchez pelota para el número 3 centro, muy bueno Ulloa pase para Farías al piso Arce vino para el zurdo Sánchez atención, remató Sánchez el pochi Emir Vasave López 17 toma el lucero 18 Franco Domínguez se viene el chimi el chimi y el segundo tiró tapó el arquero impresionante impresionante Barroso se quedó con el segundo del globo lo perdió Navarro Casola Casola para Domínguez la primera que toca el número 18 giró en la media luna otra vez Casola que abrió está el empate y remató Garro el rebote y lo perdió por arriba del travesaño Domínguez increíble se acaba de salvar Huracán bien por Garro y tanto a Tayura como a Bancame que viene el centro del baba Pereira, Pereira la paró con el pecho Pereira en el área centro pasado otra vez muy pasado en el medio campo Huracán sin mover gran pase para Pereira Pereira que enganchó es un golazo tiró Pereira la media vuelta de Palacios por arriba del travesaño arquero de Huracán Helio Díaz al arco por arriba del travesaño saca el chimi Navarro la alcanza a puntear la metieron en el área Garro que sale y domina muy seguro el arquero del globo Lucas Arce centro al área atención atención sacó Páez sacó Páez la quiso parar con la izquierda pero le pegó en la pierna derecha esa pelota la mete Sánchez está mal parado madre tiene que salir Garro como un libero mira vos atento Garro no, no pidan falta porque no la hubo de ninguna manera domina Arce se va a cerrar contra el arco de Eduardo Garro centro sale Garro se queda con la pelota le va a pegar Pablo Sánchez atención centro al área muy bueno Garro que la perdió y Garro que atrapó la pelota marca el círculo central el árbitro Robles final del partido le van a protestar al árbitro porque claro porque tienen razón ganó Huracán Las Heras Huracán 1 por Matías Navarro el Chimi autor del único gol que tuvo este partido ha ganado el globo en Alvear Huracán 1 Andes 0